Esta es una de las últimas incorporaciones, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes vos? Muy feliz de compartir escenario con grandes maestros y nada, contento para que este proyecto vaya bien, ¿no? Con estos éxitos que tienen cada uno de nuestros amigos, que ahora somos muy amigos por si acaso. ¿Escuchaste en su momento los éxitos de ellos? ¿Viste? Claro, claro, sí he escuchado, claro. ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué? De Miosiris, sí debe ser. De Miosiris, de Oscar y lo de los cuatro, de los cuatro en realidad. No seas así. Mejores canciones, mejor. Miosiris, no te caías. No, mentira, mentira. Siempre cizañera eres, ¿no? Tú. ¿A qué más? Tú. Mi querido Danielito, muchísimas gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, mi querido Danielito. Un saludito a la gente que nos ve en casa y muchas gracias por esa linda reacción que ha habido en las redes sociales. Siempre la gente tan linda de apoyarme. Cuando te enteraste de esta situación, ¿cuál fue tu primera reacción? La primera reacción era la incógnita de quiénes van a estar, ¿no? O nos estamos yendo, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. No, nada. Yo creo que esto es una linda familia y todos hemos llegado a sumar. La incógnita sí, o sea, lo que pensaba era quiénes iban a venir, ¿no? Porque todavía hasta para nosotros era una sorpresa. ¿Hay todavía alguien que se puede incorporar? Bueno, hasta donde tengo entendido, no. Jaime Villanueva está manejando esta alineación y es con los que vamos a salir. A ver, estaremos pendientes a todo ello. Ramiro, como siempre, muchos éxitos, ¿eh? Gracias, Annalita, a ti por el deseo, por el espacio que nos viene siempre. Sabes que esta es una nueva propuesta, gente que ha hecho éxitos expresos y también la nueva generación. Pero siempre con el estilo único de Walter, Ramiro, David y Mike, pues lo más y David. No, lo más importante, al Mike lo dejo tranquilo, ya sabes, reacciona terrible. Vamos con la música. Gracias, maestro. Un fuerte aplauso para nuestros grandes amigos. Este reencuentro tan bonito que tiene la música y estoy seguro que usted también va a estar feliz por verlos con esta nueva propuesta. No, es nueva, pero también con lindas cualidades, ¿no es cierto? Expreso, extenso. Así que presentar los hielos ya están con nosotros esta tarde, aquí, en Tropicalísimo. ¡Gracias! 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 No tengo sufrimiento que me embarca, que siento pena aquí en mi corazón. Yo tengo un sufrimiento que me embarita Y siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin dolor Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin dolor Yo sé que volverás, sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón y te traeré Yo sé que volverás, sé que te encontraré Porque tú eres el dueño de tu ser Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!